Para decirme que te vas, no tienes que pensarlo tanto Yo que no me acuerdo a tu deseo, a mi lado solo con los lindos que te hacen Sé que has pensado abandonarte, que te suplico, oh Dios que me lo diga De mi no tendrás ningún regalo, pensando en ti todas las noches Te agradezco lo fiel que conmigo fuiste, te conocí, fuiste mi baño de lácteos Un día pensando en otra, a ti mi amor yo te tragué Hoy que ya eres parte de mi vida, anunciarme tu partida Y pensando en ti, a otra me traerá a ti Te conocí, fuiste mi baño de lágrimas Un día pensando en otra, a ti mi amor yo te tragué Hoy que ya eres parte de mi vida, anunciarme tu partida Y pensando en ti, a otra me traerá a ti Para decirme que te vas, no tienes que pensar loca Yo no me acuerdo a tu deseo, a mi lado solo conociste, solo conociste ya Sé que has pensado abandonarte, te suplico por Dios que me lo diga De mi no tendrás ningún regalo, te suplico por Dios que me lo diga Te agradezco lo fiel que conmigo fuiste, te conocí, fuiste mi baño de lágrimas Un día Un día, un día pensando en otra, a ti mi amor yo te entregué Hoy que ya eres parte de mi vida, anunciarme tu partida Hoy que ya eres parte de mi vida, anunciarme tu partida Mi amor yo te entregare Si, mi amor yo te entregueré Y pensando en ti A otra me entregueré Adiós.